vale, ahora nos toca defender vamos a empezar eh, espera que tengo esto no no me interesa tío, noto raro el ratón a ver tío porque ahora no me cambia el arma tampoco que cojones pasa tío ¿por qué me ha cambiado antes a la pistola? que asco tío bastante humo muertos, todos muertos eso es lo que me gusta ver ha muerto ese ya noto el ratón rarísimo ay, mira quién viene vamos, ese tanque todo sea por el tanque vamos es una orden mierda bueno tío, bueno ahora sí entiendo que te pongas a cargar pero antes ¿por qué cojones? vamos a sacar un perro se han colado por allí ¿qué ha pasado? joder el perro tú no, voy a morir voy a morir no quiero morir aún soy joven se les puede hacer mucha presión aquí ya directamente en primera base así que nos ha costado antes tanto también avanzar aquí tenemos un sniper ¿o qué es eso? qué bonito es el mapa la verdad que es muy bonito el recoil lo que hace es moverse lo que tenemos más cerca del arma en este caso sería la mira si quitamos la mira la mirilla metálica se mueve más pero el recoil es el mismo le da dinamismo y sensación de más potencia a las armas que era algo que le faltaba desde el principio no no daban o sea tú por ejemplo jugabas al Call of Duty y parecía que las armas eran más potentes y era por eso básicamente no vámonos o le han entrado esta zona del mapa creo que es un poquito más bonita a ver si sniper y bueno la estructura o sea son estructuras pequeñas destructibles está bien está bien vamos a romper eso si queremos destrucción voy a ponerle aquí por si vienen por ese edificio que creo que están viniendo ya si había uno ahí no tengo balas snipers gente mala disparos random vale era el que estaba ahí y como tengo el HUD lo que os digo le he quitado un poquito de color para que para ser más inmersivo me cuesta diferenciarlos pero bueno mmm ¿dónde estoy ahora? no me encuentro no me hallo pon torre si te digo pon ¿dónde estamos? vale antes estaba aquí yo ¿no? bueno pues nada ha quedado buena tarde ¿qué dices tío? cuando ya me he metido malditas sincronizaciones joder médico 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 medic joder Hijo de puta, tío Está claro que me iba a matar él Antes ha girado O sea, ha hecho una rotonda Su bala Como para no matarme Qué asco Voy a ver si le puedo Hay dos encima Hay dos Uy, sí, ya lo sabemos, Boris Ah, nada Me cambio de Pero estáis locos Vamos Vamos Madre mía Ay Estoy jodido Ese edificio, por ejemplo No creo que caiga, ¿no? No tiene pinta Buah, era gancho Vía, ¿no? Oh, vámonos ahí, sniper Voy a poner una torreta No puedo subir Arriba No Buah, lindas ratas Vamos Carga Toma Ventaluk ¿Qué? Tengo pasos continuamente Es muy bonito El nivel de iluminación Todo Están aquí arriba ¿Tendremos a alguien arriba? Puede ser Que tengamos a alguien Estoy bastante expuesto La verdad Pasos Pasos Nada Está uno ahí Tenéis a uno ahí Creo que la han matado Bueno Bueno, este edificio No está mal Para quedarte aquí Tanque detrás, ¿no? Viene papi Qué ascazo, tío Ay, 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 ay Vamos a defender B2 Que es lo que nos queda Vamos a ver ¿Qué es lo que nos queda? Estamos defendiendo B2 A unos 60 metros de tu posición O sea, ese cabrón Estamos defendiendo B2 Están arriba Parece ser Hay algunos Hay algunos Y la razón de que bajarían Por ahí Por esa rampita Bueno, tampoco les quedan Muchas opciones Y le... Y me han visto salir el pepo No, 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 no No, no, no me tires Sí, sí, sí Sí me vas a tirar Así, sí Ahora estoy como antes Que no No, no, no puedo con ellos Me revientan Paso, salgo de ahí Menudo coñazo Buenas explosiones Estáis disfrutando Venga, queda poco Les ganamos No quería morir Ese Yo creo que van a volver Y ver a bajar por ahí Vamos a tener esto cargado Lo tenemos Venga Joder Tengo que cargar 27 Venga, vamos Lo están pillando No me lo puedo creer No me gusta ese sitio Se retiran Se retiran Me retiro Qué pasada, tío Bueno De todas formas ganamos Nos quedamos tan a gusto Venga, se acabó No se rompen Tiempo extra Como tienen capturada aquella Pues tiene tiempo extra Buah Menuda hostia Mira la granada Qué buena Y hemos ganado No ha estado mal Divertido este mapa La verdad Un mapa medianito Y ahora voy a probarlo En Conquista Pero eso es otra historia Hasta la vista Y Y ahora voy a probarlo